Es un gusto realmente y además es un muy buen día. ¿Qué tenemos para esta semana? Bueno, esta semana está bastante nutrida. Recuerden que mañana es la solemnidad de todos los santos. Y como hace ya dos años que lo venimos haciendo, los niños de la catequesis y todas las personas que quieran agregarse de los ocho sectores que tiene nuestra ciudad, salen los niños vestidos así de santitos, explicando un poquito lo de la vida del santo que ellos representan, repartiendo estampitas y pasando por la mayor cantidad de casas que se puedan, porque salen a partir de las 18, de 18 a 19, 15, porque ya después tienen que estar en la parroquia para la celebración de la Santa Misa. Y además de entregarle la estampita, explicar a qué santos representan, ellos piden también caramelos o cualquier tipo de golosinas, que luego van a ser destinadas a las barriadas más pobres de nuestra diócesis. Es más, ya el sábado va a haber un grupo que va a llevar para un comedor que sostiene una de las parroquias, la parroquia Nuestra Señora de Belén, si no me equivoco es el nombre, en Arroyo Leyes, donde la barriada pobre es muy grande y las necesidades son muchas. Es más, ya el sábado. Eso es para el día viernes, que recuerden, las personas dicen ¡Uh! no pasó por casa, no pudieron pasar por casa, pues es verdad, no se va a poder hacer toda la ciudad. Y bueno, lo acercan a la parroquia, o vienen directamente a la misa, que 1915, 1930, va a comenzar con todos los santitos presentes y pidiendo por la santificación del pueblo argentino. Es una jornada de oración para que nuestro pueblo argentino sea cada día más santo. Y ser cada día más santo significa crecer en el bien, crecer en el amor, crecer en la verdad y sobre todo crecer en la paz para que podamos establecer o restablecer estos vínculos sociales que a veces están demasiado rotos. Eso con respecto al día primero. El día dos, conmemoración de los fieles difuntos, en el único lugar, si las condiciones climáticas lo permiten, que se va a celebrar la misa en el cementerio, es en San Carlos Norte a las 17 y 30. Y si no, aquí en la parroquia a las 19 y 30. Día dos, en la parroquia a las 19 y 30, San Carlos Norte, 17 y 30. El día tres, bueno, si bien no es fiesta patronal, pero es ya misa domingo, al igual que todas las del sábado, las misas son 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sud, 10.30 Plaza Matilde, 18 y 30 San José Obrero, y 20 horas aquí parroquia San Carlos Borromeo. Lunes, el día de nuestro gran santo patrono San Carlos Borromeo. Por lo tanto, la misa, la procesión y misa va a ser a las 10.30. Me llamamos por teléfono y decís, la procesión a las 10.30. Y la misa, inmediatamente después de la procesión. Pero más o menos, ¿a qué hora es la misa? Cuando termine la procesión. La procesión puede durar dos minutos, tres minutos, cinco minutos, media hora, una hora, dos horas o lo que sea. No se preocupen, no dura tanto. Pero la procesión es inmediatamente después terminada la misa. La misa es inmediatamente después terminada la procesión. Se me lengua la traba. Eso es con respecto al día 4, que es el día de nuestro santo patrono. Y luego nos adherimos a los festejos patronales del 1 y 2. Los festejos que organiza la municipalidad, San Carlos canta con dulzura. Los días, viernes primero y sábado 2 por la noche. Y después, extraordinariamente, no tenemos nada. Hasta la próxima semana, pero ya esto vamos a avisar la próxima semana. Muy bien, Padre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos.